Buen día, el día de hoy vamos a ver el nivel 976 que nos pide que recortemos esas 8 más otras que están abajo. Bueno, vamos a ver un par de resortes para ir abriendo, pero bueno, lo fundamental sería meter una de las granadas que nos vamos a tirar después, como para empezar a abrir y que después nos mande la llave. Tal tarda un rato en ver la llave. Así que bueno, ir abriendo el camino, como para poder meter ahí en algunos casos hasta liberar la mascota con la granada. Ahí ya, bueno, ahí logré la combinación. Pero también vean la importancia de meter esa bomba ahí porque las otras mascotas que están encerradas, abajo de todo, cuando pasan por abajo la piedra, si uno las libera justo en ese momento, no van hasta arriba, ya quedan ahí liberadas. ¿Ven? Así que bueno. nos van a quedar del lado izquierdo esas dos mascotas para lo último, son las más complicadas. y bueno, seguimos tratando de, si ven que la granada no la pueden bajar nada, hagan explotar, presumen, como para que sea, poder utilizar el martillo y nivelar o liberar, como en este caso, vean. Ahí me va a quedar la granada para liberar esa mascota que está abajo de la piedra. Eso va a quedar ahí mismo liberada. ¿Ven? Como les decía antes. Y ahí la otra mascota que está también, ¿ven? Ahí también quedó liberada. Así que bueno, ahora los movimientos que me quedan son para liberar las dos mascotas de la izquierda. Es un tanto complicado. Lo que me quedan son para liberar la granada. Bueno, ahora nos queda nada más que bajarlos. Ahí tenemos el martillo, recuerden, por si hay que nivelar en algunos casos. Vean que acá, que no hay que ir, por si hay que ir a la izquierda. No importa. Ahora es a cargar el fuego, bajar una granada que me dé, eh, que me da puntaje como para utilizar el martillo. Esta vez tenemos unos movimientos, pero justitos llegamos. Bueno, espero que les haya servido, y nos vemos en el próximo nivel. Chau, chau.